Hola amigos ¿Cómo están? Yo soy Jenny Villalobos y esto es Estilo y Pincel. El día de hoy estoy de colaborativo con mis amigas Ana y Sari de los canales La Casa de Ur y Detalles de Bendición. Nos unimos para traerles propuestas para el hogar. Nuestra amiga Sari nos trae una propuesta para la terraza muy hermosa. Anita de la Casa de Ur nos trae una propuesta para la sala, un espejo muy hermoso y Estilo y Pincel les trae este hermoso cuadro reloj en porcelana fría. Les voy a dejar el enlace de los canales de mis amigas en la cajita de información para que pasen por sus canales, para que se suscriban al canal, activen la campanita, les dejen un comentario y así participan también de este hermoso colaborativo. La idea es reutilizar lo que tenemos en la casa, por ejemplo este es un reloj que es de mi mamá, ya estaba hace mucho tiempo lo tenía y también tenía este retablo por ahí, entonces decidí organizarlo y transformarlo en este hermoso cuadro reloj que sería para la alcoba o para el cuarto, aunque también lo podemos utilizar en cualquier otro espacio porque nos da por el diseño. A continuación les dejo, les muestro los hermosos trabajos de mis amigas, Sari Zúñiga del canal detalles de bendición con Sari Zú nos trae este bello cuadro con estarcido, Ana Ruth Gómez del canal la casa de Ur nos trae este hermosísimo espejo en papel periódico y por supuesto su canal estilo y pincel con este hermoso cuadro reloj en porcelana fría. Y ahora manos a la obra. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son un retablo de 30 de ancho por 60 de alto, vamos a necesitar también un reloj acrílico afgano o ocre o mostaza, también vamos a necesitar betún de judea, porcelanicrón o porcelana fría, cola vinílica, colbón o cola de carpintero, y estiletes. Lo primero que vamos a hacer es aplicarle afgano a todo el retablo incluyendo los bordes, vamos a aplicarle con un pincel de cerda suave bien extendido, vamos a dejar secar y luego lijamos con una lija 280, bien lijado y damos otra capa de acrílico, dejamos secar para empezar a trabajar con la porcelana fría, voy a empezar ya a utilizar, vamos a empezar con la porcelana fría, entonces vamos a sacar un pedazo, esta es tradicional, viene sin color, vamos a trabajar con esta porque esta la vamos a secar para luego envejecer con el betún de judea, entonces siempre que la saquemos del empaque, vamos a amasarla un poquito para que nos vuelva a dar textura y nos quede fácil para empezar a hacer los diseños, bueno entonces la idea que tengo es que vamos a trabajar un cuadro reloj, entonces este reloj que es de mi mamá que lo tiene hace mucho tiempo, entonces lo vamos a transformar, vamos a hacer entonces un cuadro, aquí va a ir en esta parte va a ir el reloj, vamos vamos a hacer aquí un círculo en porcelana y crón, el reloj va a ir dentro de ese círculo, entonces yo me di aquí con un plato que me quede más grande, este va a ser el grandor del círculo que voy a hacer en esta parte, porque aquí dentro iría el reloj, entonces debe ser más grande que el reloj, voy a empezar a echar un poquito de aceite en esta parte para que no se me vaya a pegar y empiezo a hacer un rollito, quiero que me quede muy grueso, entonces cogí buena masa, un pedazo grande de masa y voy a empezar a moldear, entonces la idea es que me vaya quedando bien parejo, que donde estemos moldeando la mesa o el plástico que tengamos no tenga textura para que esto nos quede bien liso, entonces aquí moldeo, moldeo, que me quede grandecito, la idea es que debe quedar en este mismo grandor, entonces tengo que irlo acariciando para que me vaya dando este ancho, bueno aquí ya lo termine de darle la forma, de darle el largo, ahora voy a empezar a entorchar, quiero que esta esto me quede entorchado, entonces voy haciendo esto para que me quede como con una textura, esta tira que me quede con textura, entonces voy haciendo esto, este lo voy tirando hacia allá y esta punta la voy tirando hacia adentro y la otra hacia afuera, para que me vaya quedando con movimiento, recuerde que me tienen que ir dando la misma medida del plato, a medida que la voy entorchando, ella va estirando, está bien, no se si alcanza a ver con la cámara pero queda una textura muy bonita, suave pero bonita, aquí vamos a cortar con el estilete diagonal, le vamos a quitar un pedacito y este otro también aquí, las dos puntas en diagonal, y las voy a pegar con pegante, un poquito de pegante, es poquito y unimos acá, vamos a darle con la yema del dedo, vamos a unir, a suavizar aquí para que no se nos vea el empate, esta es la idea, vamos a aplanar un poquito, muy poquito, y vamos a dejar que seque un ratito, más o menos unas dos horas o hora y media, para que no seque con esta forma, para que nos quede así redondito, entonces lo vamos a dejar acá y vamos a seguir trabajando con otra cosa, bueno entonces todas las flores, los arabescos y las hojas, todo lo vamos a hacer manual, no vamos a utilizar moldes, les voy a enseñar a hacer los pétalos con las manos, hacer los botones, hacer las hojas y hacer los arabescos, los arabescos, les voy a enseñar primero que todo va a ser los botones de las rosas, entonces vamos a coger un pedacito de porcelana, hago una bolita, y le voy a sacar puntita acá, y en esta parte voy a ir acariciando y le voy a sacar una puntita también acá arriba, para que me vaya dando la forma del botón, en esta parte de abajo, que me quede como un palito, para yo después sostener y poder ir haciendo la rosa, aquí ya tengo unos sequitos, vamos a empezar a trabajar, entonces les voy a enseñar a hacer los pétalos también manualmente, entonces vamos a coger un pedacito de porcelana, también hacemos una bolita, y le vamos a sacar una puntita acá, solo por un lado, solo por una parte, solo ahí, y vamos a empezar a aplastar esta parte, que nos vaya quedando siempre en esta forma, así, que nos quede bien delgadita, nos untamos un poquito de aceite en las manos, poquito, y empezamos a moldear, entre más delgado nos quede mucho mejor, entonces, le vamos colocando, vamos a arropar este capullo, de esta manera, que nos quede aquí arropado, le podemos ir dando un movimiento, y le vamos a quitar el exceso de masa, en la parte de abajo, así, vamos a hacer más pétalos, de la misma forma, vamos a ir sacando, y vamos a ir aplastando, entre más delgado, más bonito nos va a quedar, y la textura que damos con los dedos queda bonito, porque va a ser más natural, porque queda como con movimiento el pétalo, entonces, aquí, en el medio de esta parte, le vamos a montar el otro pétalo, y recuerde ir quitando los excesos abajo, para que no nos vaya a quedar grueso, y le seguimos dando movimiento, aquí, yo tengo otro pétalo ya, sobre todo, las puntitas, los bordes, que nos quede bien, bien delgadito, siempre vamos a trabajar en el intermedio de los dos pétalos, ahí montamos el otro pétalo, y que nos quede en la misma, la misma altura, que no nos va a quedar este por acá, porque entonces, nos queda muy abajo el capullo, entonces, nos debe dar la misma proporción acá, arropamos, quitamos el exceso, y damos movimiento, siempre tenemos que ir dando movimiento, así, vamos a seguir montando pétalos, lo grande que queramos la flor, entonces, aquí le montamos el otro pétalo, aquí, y así seguimos, ya terminé de hacer las rosas, vamos a hacer tres rosas, dos grandes, una mediana, y vamos a hacer dos capullos, los capullos, únicamente le puse tres pétalos, uno abrazando aquí la bolita, otro acá más abajo, y otro un poquito más grande, acá arropando los otros dos, este es un capullo un poquito más pequeño, vamos a colocarle también papel, papel chicle, en la parte de abajo de las rosas, para que no se vayan a estripar, y para que queden con movimiento, entonces las vamos a dejar secar así, con el papel, ahora voy a enseñarles como vamos a hacer las hojas, porque también las vamos a hacer solo manuales sin molde, entonces vamos a coger una bolita, hacer una bolita, vamos a sacarle punta, vamos a sacarle puntita así, ahora vamos a empezar a aplastar un poquito, sin perderle la forma, ahora con esta parte del dedo, vamos a hacerle estas ondas, vamos a hacerle otra acá, y empezamos a darle forma, así, que nos queden los bordes bien delgados, híbridos, y ahora vamos a sacar la puntita, vamos a adelgazar en la mitad, sin que se nos pierda aquí la onda, aquí vamos a doblarla un poco, Vamos a hacer unas grandes, unas medianas, más pequeñas, con menos movimiento, con más movimiento, en el centro vamos a hacerle la nervadura, le podemos dar un poquito, vamos a sacarla un poquito más, con este estilete que es como de romito, que no es tan puntudo, vamos a hacerle en el centro la rayita, pero para que no nos quede tan marcada la vamos a desgastar un poquito que nos quede bien pulida, así nos van a quedar las hojas, aquí hay una más pequeña y después vamos a irle dando un movimiento cuando las vayamos pegando sobre el rectángulo. Ya terminé de hacer todas las hojas y los arabescos, aquí ya las tengo aquí montadas, pero todavía no las he pegado con el pegante, les voy a enseñar, aquí tengo las hojas que les enseñé a hacer, estas son un poquito más gorditas y por aquí tengo unas más alargadas, entonces también se las voy a enseñar a hacer, también les voy a enseñar a hacer los arabescos, todas estas cositas que tiene acá para irle dando la forma, todo esto se los voy a enseñar a hacer, aquí los tengo montados pero no he pegado todavía, entonces para hacer estas hojas más alargadas, vamos a coger un pedacito de masa, siempre vamos a hacer aquí el circulo, vamos a desgastar en la parte de abajo y también en la parte de arriba, nos va a quedar así las dos puntas delgaditas y en el centro más gordito y vamos a empezar a aplastar, estas hojas quedan muy bonitas así y son muy muy fácil de hacer, vamos aquí sacándole puntas, recuerde que nos deben de quedar bien delgaditos esos bordes, entre más delgadas las hojitas más bonitas quedan y no nos va a hacer tanto peso al retablo, al cuadro y también vamos a ahorrar material, a ver, bueno, entonces acá también vamos a pellizcarla un poquito para que nos quede enroscadita y con el estilete le vamos a hacer también las nervaduras, de esta forma, entonces aquí nos quedan estas que son las, estas que son las más alargaditas, las gorditas, estas gorditas que son más pequeñas, también una bolita, vamos a desgastar más poquito acá abajo y otro poquito arriba, vamos a aplastar, vamos a dejarle más puntica a un lado que al otro, para que nos quede más puntuado y en la parte de abajo vamos a doblar de esta manera, así ya nos queda la hojita, también vamos a hacerle las nervaduras, bueno entonces ahora les voy a enseñar a hacer, aquí tengo una que es como entorchadita, aquí mi esposo me graba bien esta parte, van a enseñárselas a hacer esa baliza, entonces esta la vamos a sacar bien, bien larga, entonces vamos a coger un pedacito de masa y vamos a sacarle harta punta, harta punta, que nos quede delgadita y vamos a aplastar, bien que nos quede bien, bien, bien delgadita, vamos a sacarle puntita acá y a esta le vamos a ir dando este movimiento así, para que nos quede como ondulada, así hice estas de acá, bueno, ahora voy a enseñarle a hacer los arabescos, entonces igual, bolita, todo es bolita, aquí vamos a utilizar unas tijeras, entonces vamos a sacar como la cabecita que nos queda acá redondito con estos dos dedos, con la yema de los dedos y empezamos acá a sacar una tira, pero que esta parte nos quede así redondita, y aquí la vamos adelgazando muy bien, que nos quede delgadito, suave, según lo grande que lo queramos, vamos extendiendo, y luego ya vamos a trabajar esta parte, ahora entonces vamos dándole la forma acá al arabesco, vamos a aplastar un poquito acá el circulo y con unas tijeras pequeñas vamos a sacarle como una especie de hojas, entonces cortamos acá, cortamos otra acá y cortamos otra acá, vamos a empezar a moldear con la yema de los dedos para que quede como hojas, vamos sacando, aplastando un poquito, dándole movimiento, adelgazando los bordecitos y organizándole las puntitas, lo mismo hacemos con esta, si queremos le ponemos aquí también con el estilete, vamos a darle una forma aquí como de hoja, y así vamos a hacer estos arabescos, estos arabescos que están acá, ahora les voy a enseñar a hacer este arabesco que está aquí, entonces vamos a extender una tira, lo mismo, y con las tijeras vamos a dejar la parte de abajo un poquito más gruesa, la vamos a aplastar, y también con las tijeras vamos a sacarle unas hojas, de esta forma, vamos con los dedos organizándola, podemos ir dando movimiento, podemos ir hacia arriba o también hacia abajo, ya es como el gusto de cada persona, bueno, ahora esto que es como unas molduras, como esas molduras que vienen en madera talladas, son como unas hojas, entonces también con un pedazo más grueso, más grande de porcelana vamos a hacer un circulo y vamos a empezar a sacarle punta, acá, lo vamos a ir llevando, vamos dándole la horma que queremos, esto sería como una hoja acá, en punta, aquí vamos a aplastar, así, y vamos a empezar también con las tijeras, a sacarle las hojas, vamos que nos llegue hasta allá, bien hasta adentro, para que nos quede grandecita, y empezamos a moldear, sacarle puntita acá, que nos quede bien parejito esos bordes, que nos quede bien alargadito, también con el estilete le podemos acabar de dar formita aquí, que nos quede bien pulidito, y le hacemos también las rayitas de la mitad, en esta parte de acá del centro, le vamos a poner una bolita, porcelana y crón también, más pequeña, y se la vamos a colocar acá, así nos queda ese arabesco, ahora lo mismo sería este que está acá, lo mismo es un poquito más grandecito, pero lo vamos a dejar con punta en la parte de abajo, no va a ir redondo como este acá, sino que lo vamos a hacer en puntita, sería, entonces aquí irle sacando puntita a esta parte, para que nos dé esa forma así, y este iría más alargadito, ahora vamos a hacer este que va acá en la parte de abajo, vamos a hacer una bola acá, y vamos a sacarle punta, en esta parte, y puntita al otro lado, vamos a darle forma, que nos quede como una U, y aplastamos también un poquito, aquí vamos a hacerle también como si fuera una hoja, voy a sacar aquí punta, aquí, voy a hacer como un arabesco, y también vamos a empezar a dar piquetes aquí, para luego empezar con los dedos, a darle la forma de hojas, en esta parte, quiero hacer como un arabesco aquí, que se encuentre, entonces lo traigo hasta este, que se encuentre con el otro, aquí si voy a hacer puras hojas, que me queden unas más largas, unas más cortas, bien esos bordes que me queden bien delgados, y les voy haciendo las nervaduras, aquí en la mitad, así voy haciéndole a todos, para que me queden de esta forma, ahora lo que voy a hacer es empezar a pegar, yo aquí ya le di la forma que quiero que tenga el cuadro, entonces con pegante, con cola, voy a simplemente empezar a ir levantando, este ya lo tengo aquí pegado acá abajo, voy a ir levantando y voy a ir colocando un poquito el colbón, y voy a ir pegando, todo debe ir pegadito, voy a dejar secar, más o menos tres días, para empezar a envejecer y a darle el color, ya está seco nuestro diseño, ya dejé pasar tres días para que secara muy bien la porcelana fría, ahora vamos a envejecer con betún de judea, entonces vamos a empezar a aplicar a todo, vamos a ir aplicando, incluso al fondo a la madera, vamos a ir aplicando, que me quede bien aplicado, por todas las profundidades, que no me vayan a quedar ni un pedacito blanco, entonces vamos a ir aplicando, y con un trapo, vamos a ir limpiando, así voy a hacer por todo el cuadro, en la parte de la madera, como que voy a poncear de esta forma, para no quitarlo todo, ya que no tiene talla, sino que es liso, entonces vamos a hacer así ponceadito, como dándole besitos, si quieres se pueden poner unos guantes, porque esto es una pintura envejecedora, va a ser solvente, entonces mancha las manos, se pueden poner guantes, los que le gusten, personalmente a mi no me gusta usar guantes, me suda la mano y me siento incómoda y no me gusta, eso después sale, con jabón y agüita sale, ya lo envejecí totalmente, mire el acabado queda tan lindo, queda como si fuera en madera, muy muy bonito así, así también lo pueden dejar y darle unos visitos con dorado, con plateado en pincelada seca, también se ve muy hermoso, pero bueno yo aquí les quiero enseñar, vamos a utilizar aquí, vamos a trabajar la pincelada, pincelada seca con un color beige o vainilla o blanco luna, le vamos a trabajar en pincelada seca, vamos a cargar el pincel con un poquito de blanco, secamos muy bien sobre el periódico, debe ser bien bien seco el pincel para no ir a manchar, en la parte de las hojitas le vamos a dar como con el pincel acostado, para que el pincelada seca con el pincelada seca, secamos muy bien el pincel, cargamos de pintura, lo secamos sobre un periódico, sobre un papel absorbente y luego vamos a darle pincelada seca a todo, todo, todo lo que envejecimos, bien bien seco el pincel para no ir a manchar, en la parte de las hojitas le vamos a dar como con el pincel acostado, para que las ranuras nos queden oscuras, no se nos vaya a filtrar la pintura, en las partes que están lisas, en el fondo también voy a darle pincelada, por eso lo importante de que está muy bien seco el pincel, secarlo muy bien sobre el periódico, para que no nos manche, entonces vamos a ir trabajando por todo el mar, por todo el cuadro, vamos a dar una pasada, dejamos secar, luego vamos a dar otra para que nos vaya quedando más blanquito, más blanquito y ya les voy a mostrar como nos va dando el acabado, yo dejé secar el betún más o menos dos horas para trabajar la pincelada, ya terminé de darle la pincelada a todo, entonces en esta parte le aplique varias pasadas en pincelada seca del blanco luna o del beige, en estas partes que son lisas, la pincelada debe ser así en forma circular, lo mejor es trabajar con un pincel que sea redondo de cerda dura, pero redondo, este es un número 12, entre más grande mejor, para que nos quede más pareja la pincelada, entonces en esta parte del fondo le vamos a dar así en forma circular, yo aplique aquí más o menos unas 5 pasadas, dejando secar más o menos 10 minutos entre capa y capa, este color lo aplique hasta esta parte, ya la parte de acá de arriba aplique pincelada seca, pero este es con un blanco metalizado o perlado, también en pincelada seca aplique toda esta parte, fui dando capas y capas, este sí más o menos di unas 7 pasadas, dejando secar entre pasada y pasada, porque este blanco es muy translúcido, pero da un viso muy bonito, a pesar de que también es blanco, se ve el matiz entre los dos colores, y aquí la idea también es que no nos quede cortado el color, sino que vamos llevando este que es perlado hasta abajo, para que nos vaya quedando un degrado de color, y no nos va a quedar una raya de un color aquí y otro color acá, entonces la idea es que se vaya perdiendo también este color acá, queda muy muy bonito, mire como queda muy romántico, este acabado es muy bonito para lo que queremos hacer. Bueno, si quieren, aquí también les di unas pinceladas de este mismo perlado por partes, encima de este que está más claro, entonces por partes le fui dando la pincelada. Ya después de que esté así, lo vamos a sellar con laca brillante transparente o brillante mate, como quieran, y el reloj lo vamos a colocar acá en el centro, pero no lo vamos a pegar porque cuando se acabe la pila, pues obviamente necesitamos retirarlo para poder ponerle la pila, entonces vamos a colocar algo aquí para poderlo colgar. Entonces voy a utilizar de estos ganchitos que venden en las ferreterías que ya vienen adhesivo, le quitamos aquí el papelito, vamos a ubicarlo acá donde tiene el huequito para colgar, y vamos a ubicarlo en esta parte que nos quede centrado, entonces vamos a mirar, y ahí vamos a colocar él y ya nos va a quedar ahí pegadito y ya podemos quitar el reloj cuando quedamos para cambiar, para cambiarle la pila. Y así queda nuestro cuadro totalmente terminado. Ya le apliqué la laca, está selladito, muy hermoso verdad, espero que ustedes también lo hagan en sus casas, que me envíen las fotos de sus trabajos, que me encanta, me gusta mucho que me envíen los trabajos que hacen, también que si les gustó que lo compartan con alguna persona que crea que les pueda gustar, que se suscriban al canal, activen la campanita, que me dejen un comentario, que me den un me gusta y hasta la próxima. Recuerda, el testimonio del alma es el arte en color. Chao, chao.